Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que el día de hoy se encuentre muy bien. Yo soy Bárbara, muy feliz de estar haciendo un nuevo video para todos ustedes. Si es la primera vez que pasas por mi canal, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que cuando yo esté subiendo un nuevo video, no te lo pierdas, lo puedas pasar a ver porque YouTube te va a mandar una notificación. De todos modos, te sugiero que cada tanto pases por mi canal a ver si hay alguna novedad porque a veces en YouTube se comporta de maneras muy extrañas, entonces mejor que pases y verifiques cada tanto. El día de hoy te traigo un video donde pienso que es un video de solidaridad porque me pasó algo con un producto que yo compré en el once, las tiras que son de Argentina sabrán de lo que estoy hablando, de qué lugar estoy hablando, pero es un lugar acá en Argentina, en Buenos Aires, en Capital Federal, donde se caracteriza que todas las cosas que se compran ahí son en general muy, muy económicas y hay mucha venta de cosas que son copias de otras y no imitación. Como ustedes saben que yo tengo algunas paletas que son imitación de otras, por ejemplo, las de mi dosis que son imitación de las paletas de Tepom, pero no, en este caso es como lo bien llamado Pirata, producto Pirata, y me compré hace un tiempo, no sé si lo viste en un haul que tengo anterior en el canal, pero me compré estos labiales, esta cajita de labiales que son supuestamente de la marca Tarte y son los Tarteist que son los Lip Paint. Bueno, con este producto me pasó, y yo te lo dije, se los dije a todos en ese haul, que lo que me había sucedido era que tenía un gusto o un olorcito a chocolate o a cacao, pero que después tenía como un olor así como de fondo, muy a químico y sobre todo a una especie de kerosene o combustible, la verdad, muy insagradable. Bueno, resulta que yo probé un par de estos, había probado uno, uno de cada uno, uno del mate y otro del que es con brillitos, y me empezó a doler la cabeza, porque ese olor a kerosene, y lo hice a propósito, lo probé a propósito, sabía que no me lo iba a quedar tanto tiempo en los labios porque es insoportable, chicos, esto es desagradable directamente. Yo esto lo intenté devolver en el lugar donde lo compré y no me aceptaron la devolución. Yo acá se los voy a estar poniendo en qué lugar específicamente compré este producto porque ahí también compré cosas que son muy buenas. Me compré algunas cosas de inhalación de NYX, me compré las gotitas Farsali y salieron buenísimas. Miren que yo soy súper alérgica, todo me provoca alergia y las gotitas Farsali no tuve ningún drama con eso, pero esto es desagradable directamente, es imposible de ponérselo por ese gusto espantoso que tiene a kerosene o algún combustible y también el dolor de cabeza, y eso es lo más grave. El dolor de cabeza que provoca, yo traté de devolverlo y no me lo aceptaron, no quisieron devolver, cambiarme el producto. Igualmente yo antes de pedir que me lo cambien, agarré otro y sentí el olor y sigue teniendo olor a combustible, otro paquete. Así que no, cuando vi que el otro paquete también tenía olor a combustible, lo que fui a la caja y dije que en realidad quería que me lo cambien por otra cosa o iba a traer más gotitas Farsali o algunas otras cosas que hay ahí que venden muchos productos, venden brochas, inclusive yo con las brochas no tengo mayores dramas, pero no, no me quisieron reconocer nada, nada de esto. Así que lo que voy a hacer es reciclar las tapitas que son re bonitas, voy a hacer alguna reposanía, se los voy a mostrar más de cerca para que ustedes vean y la verdad que, chicos, si ustedes compraron esto y sienten ese olor, gírenlo porque provoca dolor de cabeza, no se arriesguen. Son 200 pesos que si te pones a pensar la salud, obviamente vale mucho más. Tienen estas tapitas así re bonitas y las cajitas también, capas que se pueden reciclar para hacer algún obsequio. No sé, yo soy recicladora por naturaleza, artesana, así que voy a utilizar estas cajitas para hacer otra cosa. Y las tapitas, ahí les muestro, eso es uno. Yo, miren, fui marcando los que tenían, por ahora que lo sé, pero no, son todos. Y ven, miren, esta tapita se sale, es de acá, se des sale, así que con esto se puede hacer algo, alguna artesanía, puede salir. Pero no, esto, chicos, es, yo creo que es mortal, más o menos, así que no lo compré. Si no lo compraron, no se tienten a comprarlo, no lo compré porque todos huelen igual. No es que el mío salió mal, no, no. Déjenme en los comentarios si es que ustedes tuvieron una buena experiencia con esto, porque sí tiene un olorcito a cacao, pero después, fíjense que tiene dolor a, no sé si quiero ser, son 20, alguna de esas cosas. Es la primera vez que me pasa eso. Y si no lo compraste, no lo compres, no lo compres, es mi sugerencia, sé lo que quieras, pero no lo compres, si podés. Y si lo compraste, fíjate, capaz que tenés la suerte y el tuyo o el lote de este quizá salió mal y el lote del tuyo está perfecto. Ojalá que sí, porque la verdad que es horrible perder dinero en cosas que, sobre todo, nos pueden hacer daño a la salud. Así que chicos, solamente quise hacer este video muy rápido, muy cortito, creo que voy con unos 6 minutos nada más de video, para que puedan saber que este producto no sirve, es malísimo. Y termino de hacer este video y se va a la basura, voy a reciclar las tapitas y las cajas que me encantaron. Pero bueno chicos, esto es todo. Espero que les haya sido útil este video. Si fue así, si les gustó este video, me dejan un me gusta, un like, muchas gracias por eso. Comentan también las experiencias que tuvieron con estos productos y con algún otro de once. Así yo no pierdo mi dinero porque quiero comprarme cosas de once, porque me parecen bastante lindas. A pesar de ser piratas, me parecen que son bastante lindas como para reseñar y mostrar acá en el canal. Así que si ustedes tienen experiencia con cosas de once, me avisan así yo no pierdo mi dinero. Como yo les estoy avisando ahora, ustedes me avisan a mí. Muchas gracias. Comparten este video, así más gente se entera de esto y más gente se entera que en ese lugar no te devuelven el dinero. Si es que tenés algún problema, yo les voy a dejar toda la información acá en la cajita de información. Malgrado la redundancia, para que ustedes sepan de qué se trata, de qué lugar se trata. Y gracias por estar ahí. No dejen de seguirme en Instagram, no dejen de seguirme en Facebook, no dejen de seguirme a las chicas de Coquetear. En Facebook, únete a Coquetear. Estamos ahí también en el grupo de Coquetear para que seamos cada día más coquetos y más coquetas acá en Argentina. Los veo en el próximo video. Besotes. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!